Hola, 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 hola Que suena, que baja, que no sé que pasa Que la cognición humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida, va creciendo más la envidia Vas hiriendo cuando subas, que te dan desatradillas No sabes que lobos están a tu lado, pues ya os van a maravilla La apariencia más sencilla, nunca faltan los durante el revento Cuando los necesitas no les da ni los tarones Son tantos dos celos que me hacen cosquillas Que si no tengo cosillas o que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta Pues yo sigo caminando y también sigo arrasando Arrasando por la vida, cosechando la alegría No hay obstáculo de mi vida, no me gusta de un nuevo día Arrasando por la vida, cosechando todo Tanto no hay oscuridad que cura No hay obstáculo de mi vida, no me gusta de un nuevo día Arrasando por la vida Arrasando por la vida Arrasando 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 Arrasando